¿Viste el otro tráiler que Disney sacó como para pelearle a HBO el día de vistas en YouTube o no sé? Se los hicieron caca. Sí, no manches, pero bien cabrón. HBO se los hizo caca. Sí, definitivamente. Pero para quien no sepa, está bueno el tráiler. La neta no me cuenta nada. O sea, no sé de qué va la película más que de la vida de Black Widow. Pero... No recuerdo de las películas que ya hemos visto. Eso yo lo sentí. Sí, o sea, fue una edición de las películas que hemos visto más poquitas escenas del pasado de Black Widow, de su infancia. Y es como de, ah, bueno. Ajá. Pero sí fue puro recorte de películas de Endgame. Todas las películas de Marvel en las que sale Black Widow. Black Widow, sí. Justo por eso no me... Por eso se les hicieron caca. Sí, definitivamente. Justo por eso no me gustó porque es como... Es que no entiendo qué quieren hacer. O sea, yo pensaba que Black Widow iba a hacer toda la película antes de todo el universo cinematográfico. O sea, antes de que conociera a Iron Man, que fue la primera película que salió Black Widow. Pero no, o sea, el tráiler nos contó que está como saltos en el tiempo, como en el futuro y en el pasado. No sé. No sé si la planean revivir a este Scarlett Johansson. No, ya no. Ya no va, no creo. Ya es la última película en la que sale. Sí, yo también sé. Y se supone que no tenía nada que ver con él, con lo que ya hemos visto. Pero pues el tráiler, no sé si fue para jalar hype o no sé si... ¿Sabes cómo lo pienso? Que el CEO de Disney dijo, oiga, no mames, van a sacar tráiler de HBO este día y va a jalar mucha gente. Nosotros hay que sacar lo que tengamos. Y el editor dijo, no mames, pero no tenemos nada de la película. No hemos hecho el color, no hemos hecho nada. Pues ponle escenas de las películas anteriores, chingues y madre. Así lo siento yo. Sí, se vio medio forzado. Y pues, bueno, ni siquiera les fue bien en vista. No, no. ¿Para Marvel? Ni siquiera. No, para Marvel nada bien, eh, la verdad. Si no... No, 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 para nada. Es que feo. Pero si querían crear hype, no lo consiguen. No, no, no lo consiguieron para nada.